Vale, pues ya estamos. Hola y bienvenidos fans del VB Games, hoy estamos aquí en Spyro, el año del dragón. Vamos a acabar ya. No, 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 no queda mucho, no queda mucho, no queda mucho, no queda mucho, no queda mucho. Eh, lo siento, ya tarde, ya era, no, dice Josema, pero no. Ahora toca Spiro, porque vamos a acabarlo ya, segurísimo. Probablemente, probablemente terminemos ya. Vale, a ver, me queda primero el mono. Eso claro. Que el mono son tres huevos. La cosa está... Hola Josema, ahora ya da igual porque he empezado el directo de Spiro, así que reza porque acabemos pronto y si no ya otro día hablamos con Clara. Déjalo encendido, porfa. ¡Anda! Así que es este profe. ¡Ah! Con este disparamos. Jolín, pues parece bastante una mierda, teniendo en cuenta que usó el Steam Controller. Porque además... Bueno, parece que el rango del láser parece bastante grandote. Será como en los viejos tiempos. Dispara a los muñecos para pillarle... Hay un rino escondido. Uf, qué poco me va a gustar esto. Ah, no se rompe. Vale. Vale. Pues... Nada. Es muy raro porque no se mueve con la cámara. Ya está. Ah, vale. Se ha movido él. Un montón de reinox están esperando para emboscarnos en cuanto desaparezca el campo de fuerza. Seguirán viniendo... El botón del pánico. Es para el botón del pánico rojo. ¿Dónde está? Ah, eso. Vale. Pues si no había nada detrás. En fin. Bueno, parece lo más complicado del mundo, ¿no? Jorín. Estos indicadores muestran que hay reinoxes... A ver, un momento. Venga, yo enciendo el pedestal visualizador y tú les disparas mientras atacan. Usa el modo francotirador. Otra vez el modo francotirador. Disparo de reinox en cuanto aparezcan. ¿En serio? ¿Tenemos que vivir esta situación? ¡Ah! Me he tirado. Vale, vale. ¡Ah! Se me da bastante mal... Por el simple hecho que esto da bastante asco. Che, no puedo. Tengo que confiar en el rebote, en serio. Ah, vale, no. Puedo utilizar esto. Ah, vale, vale, guay, 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 guay. Puedo utilizar... Fuck. Pero además está invertido. Está invertido. Necesito... Dios, apuntar con... Ay, estoy tonto. Si puedo apuntar con esto. Para apuntar, puedo apuntar con el... Con el ratón. Bastante más fácil, la verdad. Ahí está. Has acabado con todo. Veamos en qué estado está la sala. De hecho, estoy pensando que para esto... Como es un... Como en el final del campo es un shooter. Esta parte se ha convertido en un shooter. Mejor utilizar este. Mejor utilizar ratón y teclado. Tengo que volver a aprender a saltar y todo esto, pero bueno. ¡Ah! Un otro caídas. De pájaros. Para apuntar a los pájaros de los nidos. Usa el modo francotirador y... Usa F para activar el modo francotirador. Q y E para acercar. ¿What? Pues no hay falta. No, no sé. ¿Para qué hay tanta precisión? Buen trabajo, agente 9. No estoy sab... ¡Uuuh, dragón! Espera, en un momento... Vale. Ya puedo volver a encender el generador gravitonométrico. Espero que no le haya entrado ningún pájaro. ¡Pero! Venga. ¡Ay! ¡Hostia! Imagínate esto con Con el ratón de la Play Con el mando de la Play 1 Este juego no se hizo para Hacer jugarse con mando, desde luego O sea, con ratón, perdón Su dificultad se diseñó para Para un ratón Muere, hombre Solo con la muerte los pajaron, ¿no? Yo diría que olería peor y todo, pero vale ¡Ay! ¡Que no tengo a Sparks! ¡Ah! ¡Se me ha muerto! Vibra el mando un poquitito cada vez que Cada vez que pilla Una gema Me da miedo Como se teletransporta el profesor ¡Qué armadura! Ni siquiera en la cabeza le funciona Según mis cálculos Las bombas de esta máquina Expendedor Pues se me ha ido aquí a para lanzar bombas Ah, vale Pero que te las cargas Toma También conocidas como granadas Tampoco puedo elegir muy bien Donde tirarla Voy a recargármelas Voy a recargármelas Voy a recargármelas Vale Solo quedan unos cuantos enemigos ¿Cómo se llama el mono? Agente 9 A tu casa Juego de un profesor Pero aún me he dejado un... Un huevo Lo normal son Tres Será ahí atrás, ¿verdad? Será haciendo pasar la bomba por... Probablemente sea eso Porque ahí es donde he empezado Sí, ¿ves? Dispara a los botes ¿What? A los botes Oh Creo que será así Vaya Hombre que no Vaya Gemas no sé si me van a hacer falta... Muchas más Esto no les iba a funcionar No creo en absoluto Teniendo esto Pobre Rhinos en realidad Están Hacías a la suya Haciendo su... Mira, ese se ha quedado parado Y ese también Suelta el huevo Vale Guay Vale ¡Ah! No, no... Vale, ok Lo que tú digas No está... No está venido Muy gamberro eso, eh Oye, ¿cuántos me he dejado? 200, tú Me he dejado 200 Mira, me queda un Rhinoc Déjale No me va a dar ningún huevo más Así que... Da igual Rhinofeliz Bueno, estos eran unas cuantas Sí Y detrás que había seguro otra caja esta Así que... Probablemente Impresoras 4D No me estoy enterando de esto Vale Tenemos 80 huevos Podemos ir a la siguiente Zona Sin necesidad de... Me dijo que La Bianca me diría Cuando estoy listo ¿No? Para... Tienes de cristal Bueno, aquí no hemos ido Así que vamos a ir Pero que Bianca me diría Cuando... Cuando sería la... Cuando ella me... Me... Estaría listo para luchar Contra la... Contra la... Hechicera Así que hasta que no me lo diga El maravilloso magnífico Que redundante Esto es un poco como Fireytale, ¿no? De... Edolas y Erland Pueve tortuga, tío ¿Esto es malo? Parece... Parece que sí Parece bastante malo Hay agua Ah, si hay un pulpo No sé, tío Ah, vale Por ahí Oh, qué bicho Ah, vaya No sé Yo no soy experto Tampoco en cristalografía Un poquito Conozco De las estructuras cristalinas Pero... El fuego no... No debería dañar Ni siquiera Molestar Ah, son castores Son castores demoníacos No hay una película ¿Qué es eso? Estoy seguro que hay una película Que son demonios castor Habrá cadáveres La palabra mágica Tienes la... La creación de magia De... De la drogata La señora esta La de Harry Potter Drogata Un poco Por hablar mal Por hablar rápido y mal De hecho Tendría hasta más sentido Que lo que... Que solo suenan... Solo murieran por golpeo No por... No por fuego Pero bueno Vale Maní Como los cagahuetes Conocí a alguien No me acuerdo quién Que llamaba... Que me llamaba manía Los cagahuetes Me parece una cosa rarísima O sea, no sé De donde yo vengo De donde yo nazco De donde yo chupe de teta Y se va a cagahuetes No maní Pero bueno Cosas de la cultura A ver, va Cuéntame tu truco de magia Maní Ah, que me empuja Conserva el momento Tendría que pasar un poco ya De las gemas Un poco creo que me vayan A valer para nada más Esta magia no es más Que una distracción, Sam Son como osos Ah, el pulpo El pulpo te la lía un montón Vale Vuelve a hacer lo tuyo Vale Ah, jaja Ah ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué quieres? Luego lo veo ¡Anda! Hablando del rey de Roma Hablando de las gemas A ver ¿Qué quieres tú? No puede darme ¿Mil? ¿Y qué hago? No puedo No puedo seguir Necesito mil gemas No puedo seguir Si no Mil gemas Estás borracho No puedo seguir Si no tengo mil gemas Me faltan doscientas Me tengo que ir a otro nivel Puedo ir a más niveles Pero no puedo seguir Tío, que feo Que es Sabes No sé Qué horror Pero vale Mil gemas De verdad Esco de oso Ojalá cortarle en la boca No sé A ver A mí me hacen falta ciento cuarenta y nueve Uy Me gruñe ¿Aquí podía entrar? Sí Pues nada Cuando dije que las gemas Ya no iban a ser importantes Mentía Parece que Voy a estar dependiendo De coger esas cosas Toda la partida La hechicera Lo siento No puedes echar contra La hechicera Necesitas pagar este DLC De No sé cuántos dineros Muchos seguramente Jony escorpiones Sí, ya veo ya La tumba del golem de piedra La tumba del golem de piedra Porque un golem de piedra Necesitaría tumba Explota Ah, que es ácido Muy, muy avisado está Evidentemente era ácido Claro que no Evidentemente era ácido No, no era agua Ese sí queda miedo Lo que mandó Espera Que iba a haber algo Ah, es el cofre Este nivel mola El diseño mola un montón Ah, faltan cuatro Oh, no Ah, no, no, no Ah Hay que ir corriendo Directamente hay que ir Sprintando A ver Oh, sí Eh, pero no puedo subir Ah, desde allí Tengo eso ahí Jony, ¿en serio? ¿Qué puedo estar hablando en serio? Ay, Spyro Seguro que te alegras de verme Resulta que... 800 Pero qué vergüenza tienes Crédulo Qué asco Es que lo mataba Oh, no Crédulo Es que lo... Patadas Malditoso Saco de mi escu... Pero que... Está Tumnuk En el orden... En la... Top 10 De furros capitalistas Asquerosos Tumnuk A Tumnuk no le gana nadie Ni en furro Ni en capitalista Ni en asqueroso Está Tumnuk El más... Ah Tumnuk el más alto Y luego está este Y por ahí alguno más No sé Ah Pero bueno Ah Que me he caído Me he agarrado Me he caído y me he agarrado A la... A la barra quemada Van a ser 100 huevos, ¿verdad? Probablemente sean 100 Hoho Ai Vaya ¿Hay un huevo aquí? Ah, no Hay algo ¡Oh! ¡Uy! A ti quien te ha sacado Hombre, claro Pero no es apuntar Como con el submarino Que apuntaba con los torpedos Mira, sí que tenemos turbo Ahí va uno Ahí va dos ¡Uah! Nos rastean un rato, imagino Sí, quiero pillar Tengo que pillar gemas No, nada bien Me he gastado un montón ¿En serio? ¿Un golpe? ¿Un golpe? Supongo que si me están apuntando Tengo que activar el turbo Y ya está Che, ojalá Hubiese llegado a estos niveles De chaval Pero hubiese pasado súper bien Es que la última vez que llegué al último mundo Cuando maté al pajarraco Al pajarraco lo había matado Al bosque era un pterodáctido raro A ese lo maté Una vez Pero creo que entonces no podía entrar a ningún nivel Porque no tenía O a lo mejor se me terminó el verano Se me acabó el verano Y ya había que irse a casa ¡Oh! ¡No! ¡Pero bueno! ¿Cómo intento que no me alcance? No puedo No es algo que pueda decidir ¿No? Decidir Bueno No es algo que No sé No parece fácil de esquivar Estar lejos de él Joder Y no le he dado ni uno Estar lejos del tiburón Como para que cuando Cuando lo suelte Poder alejarse Y cubrirse con un Con una columna ¡Ja, ja, ja! Mira, solo tengo más que disparar Antes que el tiburón No hay que dar tanto tiempo A ver que hay eso de Bianca ¿Por cierto? Bianca quería que te diera este huevo Dice que lo transformó sin querer En un mamut lanudo Joder Está bien Está bastante a gusto ¿Me vas a dar otro huevo si te doy? ¿No? Suelen ser dos, ¿no? Quiero hablar contigo ¿Puedes montar en la manta por...? No, no, no ¿Puedes? ¿Qué quieres que le diga Bianca? No sé Algo de amor seguramente Algo de tus cosas Algo de tus mierdas Es tu problema cazador No el mío Sois furros Es vuestro problema Anda Está la novia, ¿no? Vaya, vaya Mira por dónde Vienes a explorar la tumba Cuando yo ya he hecho La parte difícil Llevo todo el día pulsando Oh, todavía se vuelven Entonces sí que Vale, entonces sí que hay una Entonces sí que hay un mundo Donde hace falta gente Quedará algo aquí abajo, ¿verdad? Pues este es el final De la... Ah, es el principio Canguro crash 1 Pero ¿y cómo subo? Hay que llegar hasta esa isla Ah, por ahí Por ahí Probablemente Pero ya hasta ahí ¿Cómo se hace? Desde aquí no llego ni de coña Ah, está la llave ahí Desde aquí no llego ni de coña Ahí hay un wall y todo Ah, es ahí Probablemente Si, ahí es Yo he bajado por ahí Lo pongo así por ahí Pues nada, ahora que me quedan huevos Vamos a ir primero por allá Ah, espera ¿Llevo aquel? Ah, pues no No, no, no llego Ah, ah, ah Bueno Por poco que sea ¿Y qué habrá a otro lado de este tío? Ah, una vida Jolín, pues me quedaban pocas Ah, por ahí Oh, en serio Ah Y además podemos ir por allí O por ahí podíamos ir Ah, por ahí podíamos ir Pero no había ido Jolín Percanos estos huevos, ¿no? Bueno, algo de Consideración tienen que tener ¿Otro? ¿Va a haber otro? Ojalá haya otro Ah, la llave No, estaba Estaba para allá Estaba allí Es aquel de ahí Oh, no me va a llegar Nunca hago esto Así que por una vez Además esta vez Lo necesitaba Vamos a ir mejor por aquí Para llegar hasta El lugar Para lo de Sila Solo me queda lo de Sila, ¿no? Bueno, hay otro huevo Jolín Que viene escondido Tiene todo esto Bueno, Sila son dos Claro, claro Es verdad Sila son dos huevos Sila se empezó Hacía mucho que no te veía Salgo ahora mismo A dar un paseo Paseo aleatorio Ah, ya What? Está en 2D Qué guapo Sí, está en 2D Ha muerto Violentamente ¿Está en 2D o es un bug enorme De la cámara? No, no, no Juego un in A ver es que no llegas Él va más rápido Me gusta de tan poca liberta Un paseo, dice Pero bueno No, no, no falta hacer saltos tan exagerados Bueno, lo bueno es que no me puedo dejar huevos en el camino Qué guay Nani Ah, vale Si lo tengo en el juego no está hecho para que funcione así Es algo muy raro What? ¿Me ha dado? Si me ha dado No Segundo Ah, ya está Vale Bastante fácil 6 de 6 Vale, pues vámonos No tengo 600 así que no puedo pillar Todavía no puedo ir al final del nivel de los otros Necesito 1000 Son 1000 Que son los picos cristaleros de esos Tampoco tengo 90 huevos Así que todavía no puedo ir al siguiente nivel que son 90 huevos Tengo 60 y muchos 87 Estamos vamos a la tumba encantada De algún sitio más parece, ¿no? Hay más niveles en realidad O sea, bastantes Por eso me digo que me extraña que todos sean obligatorios Solamente hay alguno que no Que no lo sea Vamos para allá Como Estel Como Estel Saca cuartos ese Para pedirme dineros Lo desinstalo Venden su 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 filmilla de De pato Joder Osado aventurero Que tiene a saquear nuestras catacumbas Espero que seas más duro que el El acertijo dice así Soy un recipiente sin bisagras Tapa ni cerradu No sé Tengo que decírtelo No hace falta que resuelvas ahora No creo que te vaya a hacer resolver Ni un acertijo No implementarían un sistema de decisión de De decisión de Mira el mono Solo para una Ah Pero si que son infinitos Si es un sarcófago El acertijo Porque me muevo a esto Tengo que hacer esto Mira esos que grandes Oh no mueren El juego no es afecta Primer enemigo al que no podemos matar Ni con fuego ni con Ni con nada Me estoy dejando mil cosas Pero es que el sitio es todo grande Si hay que dejar el Dejar que uno de los sarcófagos pise el Pise la Las minas estas Simplemente ser más rápido Ay se ha muerto Parece que es cuestión de tiempo Solo Vale 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 Jolín ¿Dónde había aquí? Jolín chaval Ah pero me ha dejado una vida En algún lado Estoy sin vidas La cosa pasa corriendo Sin pensar Tampoco creo yo Que haga falta mucho más No es que Perdón Es que el concepto del enemigo invisible Se me hace raísimo En Invencible Perdón No sé Nunca habíamos visto a uno así A lo mejor no son tan grandes ¿No? Que uno diría que esta cosa puede matarse ¿Dónde está la puerta? La Ahí el interruptor ¿Dónde está la que arriba? ¿What? Ah Estas son las pelotas que dirá Anda Así que sí que sois mortales Jolín Jolín Mira hay un algo A lo mejor es el mismo sitio A lo mejor el mismo vale para los dos Sí El mismo valía para los dos Ah Jolín Jolín Nada justo lo de las piedras Bueno ahora ya solo Me queda quejarme por quejarme Así que Oh ¿En serio? Buah Y verás dónde va a estar Ahí No hay problema Esto va a ser un boss El gran sarcófago de Toma ya Tengo que elegir Pulsar D para efectuar en disparo en la recta Pulsar X para efectuar en disparo en ángulo LB ¿Qué te va a hacer? Ah Espío a los otros No me gusta Voy a curarme Ay pero no la pilla Mira están ahí Jolín Parece que hay mucho lore ¿no? Lo de moverse de un lado a otro Ya está Primera ronda Vale Ya puedes acceder A la ronda de Venga va Veo ahí uno Ahí hay otro Son 10 Chaval Jogar de aquel Sí Ahí otro ahí Hay uno allí Hay uno allí Ah he muerto Hombre Tienes más Tienes más Tienes más fuerza Si entras con toda la vida ¿no? También te digo Soy sin vida Pero Sí Sí Si le metes bolas en los dos lados Ah, pero el golpe todavía ha sido así Las ocho, hora de los aplausos Y ahí te he dado Se esconden No les puedes dar desde No, no, no Probablemente muera Queda uno Si le consigo matar antes de que me maten a mí Oh, lo he matado Toma ya, TJ 90 No puedo sentar en más sitios No puedo sentar en más sitios No vale Ah No me puedo quejar No, no sé Vivir al lado de un balcón no es mi problema Ah Por favor En serio Chicos Que ya Que no aplaudáis El malo seré yo Claro Evidentemente El mono Un perro con sombrero me ha echado una maldición Solo porque le disparé en el trasero un par de veces Me amenazó con transformarme en la col- Chau, me vas a por un perro No, no Ah, en serio ¿Después de esta fuerza están las cinco pruebas mortales del rey rock? He aquí el acertijo Te sigo a donde quiera que vayas Asombra Lo siento Vale Yo soy de aquí el acertijo Pero cuanto más tiro más atras me voy a dejar los pasos Pues vale Ah, vale Se pone en la vista Si será por algo Oh vaya Las cinco pruebas Remotan Ah, están Están Las tinajas Si Sé que hay Rhinos Vale Aló, aló, aló Ahora se pueden romper Ah, se pueden romper Complicado, eh Se los puedo matar de aquí Ah, son inmortales Ese también lo puedo matar O Con todo eso Vete que hace algo especial Ojo, simplemente tengo que matar al resto Ah, no Ah, vale Es una granada Un huevo solo Un huevo solo Has logrado sobrevivir a las pruebas de las catacumbas Soy un recipiente sin visar Que eso también lo repites Ah, un huevo Ya lo habías oído antes Te ha fallado el chucho Siete mil años Siete mil años Siete mil años De innecesaria espera Porque también que saca el con Oh Que tenía que no acelerar Yo estaba acelerando Oh, en serio Yo estaba acelerando Sí, me saca del nivel Esto es lo que pasaba Oh, vaya Cena libre Eso significa que tengo que hacerme la cena Desgracia Bueno, pues ya me haré cualquier cosa A lo mejor me hago un sándwich Me apetece un sándwich Eso es bueno Porque puedo tener más tiempo de directo Pero Malo porque Quiero cenar Vale Huevo en venta En serio El oso te vende un huevo No, 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 no Pero lo que no ha visto Es a dónde están De dónde me está Me está llevando esta gente A ver, tenemos al mono aquí Aquí hay nada más El mono ahí ya Esto está aquí Esto lo hemos terminado Vamos a terminarlo ya Claro que ya tengo mil Ahí rápido Ya lo hemos hecho antes Realmente lo único que te hace Detenerte en los niveles Es el hecho de que hay Gemas para pillar Si no, podría ser bastante rápido Si te dicen completamente igual Matas a alguno para quitártelo en medio Pero por lo demás Oh, en serio Por lo demás vas bastante rápido Tú tirarí, tirarí, tirarí Ahí se acabó Y Vale, para allá había un huevo Se te metía el viento Y esto está el puente De mierda Ha dicho algo de Seguro burlándose de mí Me da igual Que se muera Ya ni el oso ¿Te quieres que mata a los otros? Bueno, podría enseñarte mi nuevo truco Oh ¿Quién es? Es el Yeti Si es boxeo Paso de él No llego, pero Está lejos No llego, no llego No es de aquí Me falta alguna gemita Las que sean Por pocas que sean Algo son Ah Tu nuevo truco es invocar gemas Que además es la única forma De llegar al otro lado Buen truco Oh Toma Toma ¿Cuánta? ¿Qué daño ha hecho Mario 64? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuánto daño ha hecho Cuánto mal Encerrado Mija, ya ha estado un atajo Hoy te puedes tirar Para caer en En plataforma ¿En serio? Ahora me va a decir que tenga tiempo Y para el tiempo correcto Tengo que Que caerme por ahí No, no parece que haya tiempo Ya lo dirían Si lo hubiese Eloís Vale Tú ya estás Tú ya estás Y aquí sí Y aquí sí Y aquí sí que vamos a poder ir Ahí está Y aquí sí que vamos a poder ir a... Ahí está Tengo tiempo limitado Oh ¿Y esto? Ah vale Pensaba que había un bicho ahí ¿Cuánto hace esto si hay que destruir? Es que no lo veo Lo he visto antes Pero no No le he querido perseguir Solo hay uno entonces Míralo Solo hay un avión entonces ¡Ah! Es un ladrón de huevos Míralo Es un ladrón Vale, 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 vale Ahora lo pillo Era un ladrón Era un ladrón Vale Aplasta los topos Que será lo de Yendy Buenas tardes, Spyro El increíble Randini Está a punto de empezar su... Pues vale Ah, vale Ah, vale Uh, qué poco me va a gustar este minijuego No me gusta el Yeti Me temo que los topos Se han emocionado demasiado Con mi espectáculo de magia Un golpecito en la cabeza Usa la porra Por favor Pero esto No te ha ido a tonotizar Los gnomos Ay, mía Que llevo tres En serio Por meterle a un gnomo Pero sí Pero si es que Mi problema es que no veo Mi problema es que no veo Mi problema es que no veo Termino pegándole lo que haya Pon en el tiempo Ah, que son veinte Había leído cincuenta Ven aquí No Ahí Bien hecho Mira Espero que no haya otro nivel de estos Porque no lo quiero hacer No Vamos Se acabó Los topos están muertos Olvídate de ellos Puedo escoger esto Por si acaso Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Entonces podría salir del nivel Porque Spyro ya no tiene nada más que hacer Voy a estar el huevo escondido Me imagino dónde va a estar Hay una isla ahí chunga Que he visto varias veces Ahí está la llave Pero aquí no está el huevo Yo decía en esta isla Esta de aquí Ah, bueno A lo mejor no puedo Es que esta isla Sí que parece algo Ah, no Pero caes Bueno, pues Pues no No es ahí Da igual Voy a pasar de esto No, 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 no Del nivel Del nivel La llave sigue ahí La mantengo Pues acumular llaves ¿Qué me queda entonces? Ahí pide 149 Pero eso va a ser el final Ese no puede ser El Toma encantada Esa está hecha Miras del desierto Está hecha Me quedaba una, ¿no? Había un nivel aquí Estos son 100 huevos ¿Será este el final? O sea Probablemente Muy probablemente Sea ese Ahí está Dinominas Si lo hago bien En este nivel Ya lo tengo No, no, no No hay muchos más ¿Cuántos llevo? 96 Necesito 4 huevos Me lo dices de niño Me lo dices de niño Van a necesitar Van a necesitar Conseguir 100 huevos Y ya está borracho No se puede hacer eso Que soy ¿Qué te crees? Que soy un speedrunner ¿Este Este nivel es del 1? Se parece un montón A un nivel del 1 Es para palas ¿Quién es tu prisionero? A ver camarada Necesito 4 huevos El resto me da igual De hecho Eso de Comprar un huevo Me llama bastante atención No sé cuánto va a costar Pero Una gane El Triceratopus Míralo Que además Estaba mamadísimo No me dispare No me dispare No me dispare Guárdame Espera Ya que lo he visto Luego habrá Una de ir Por los tejados Seguro Nada Juninos Dinosaurios Que mala fe Que tiene Ya verás A este nivel No voy a pillar Nada Ya Ya lo sé Ya lo sé Ya lo he ido Me he salvado Porque el bicho Se ha comido Una mariposa En el momento ¿Quién va ahí? ¿El mono? Tiene sentido Oh Ah Bueno Da igual Iba a morir Da igual ¿En qué momento Alguien dijo Western Dinosaurios Que fue la mente Colmena Que Esto es un depósito De agua No puede estar Esto aquí Esto ya lo hemos vivido ¿Verdad? Vale Esto lo he vivido En otro juego En otro juego Juego lín Chaval Eh Pongo si hacia abajo Hasta que aparezca La mierda es Hostia Hostia Juego lín Uff Ah vale He llegado Digo Que susto Digo No sé si me ha pegado Con el disparo Tres huevos Los pillo justos El sheriff me prometió Que podría ser Su ayudante Opa Ya mono El mono es el que es menos Me llevo Así que Si te calmaras un segundo Y dejaras de gritar Podría contarte Lo que está pasando La banda de Bailey Buena suerte amigo La banda de Bailey Onda Yo en serio Chaval Llevo una No he si te dado cuenta Pero llevo un Estoy jugando con ratón No puedo perder Yo he bloqueado Buen tiro Vaquero Uh Eh pero mola Mola un montón Alo House of House of the dead House of the dead Para 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 chavalín Está súper Chulo esto Y ahí Y por dios Agradezco Muchísimo Que pueda hacerlo Con el teclado Mira Wanted y wanted Ah que guay No me he dado cuenta Está Está súper chulo Tiene Es una chorrada Con una Federal También esto te digo Que con En play 1 Es bastante horrible Segurísimo Bueno Ha sido un dragón Tenía 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 un huevo Él Ha sido uno Que era rojo ¿Verdad? Ya veis que no hay Ni munición Ni nada O sea Tú tiras lo que salga Y ya está Ojo Cuidado Esto es Tuno de vida Ya está Algo más Ah pero que siguen ahí O sea Lo podía repetir Bueno si luego Si veo que me he quedado Sin huevos Vuelvo Es seguro que hay por ahí Algún otro huevo Aparte del Del obligatorio Tiene que haber Algún así Facilón Ah no Ah no Seré Así era como Los prisioneros Lograban huir Llévate este huevo De dinosa Oh no Fuck Nada a través del muro ¿Dónde he podido nadar? No he podido nadar En ningún sitio ¿Verdad? Aquí Aquí está esto Y nada más No me suena haber visto Más agua A ver A ver Vamos a repasar El nivel entero Oh Aquí Aquí te ha caído un muro O algo ¿Este? Son muy Son muy Se notan un montón Son muy visibles Ajá Vaya No es visible No Yeah 100 huevos Ya está hecho Todo Ya está ¿No? ¿Va a estar abierta la puerta? Probablemente sí Pues mira En una hora y poco Vamos a terminarlo Y me puedo ir a cenar Tranquilamente Lo cual está bastante Chachi pistachi Bueno Si no 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 Cuatro horas Con Cuatro horas Con el Con la Con la Hechicera Ah son 150 huevos Mira como aquí ¿No? Bien Ah para allá Entonces la gente ¿Para qué venía? No hacía falta para nada Venga Vamos final A ver si ya podemos hacer Directos de otras cosas A partir de ahora Terminamos el Spyro A ver ¿Cómo te reviento? Uy el mono ¿Qué hago con ella? ¿Me pego? Me imagino que no ¿No? Vale Au Oh Ah la he lavado encima Ah me la he roto Vale Pues Jolín Complicado O sea No me he entrado del todo Tengo que esperar A que me suelte Mega cañones Y luego con los cañones Simplemente le disparo Porque se mueve un montón No me persigue No le he dado ni una Loco Ahora le he dado Espera que se pare Espera que se pare La verdad La verdad es que las ovejas Me las tengo que bajar yo solo ¿Verdad? Es el mono el que me baja los tanques Oh Que guapo Que guapo Abo que jarro Bájame uno de esos Que mola más Oh no Oh no Jame uno Esto mola Oh Bueno La verdad no sé Bien Creo que no entiendo ese Ese navío Que me ha tirado Oh gracias Gracias Uy Como si me mato Yo entiendo que es el mono ¿No? El que me tira los Los barcos Que no puedo hacer nada yo Me te voy a rasgar la nariz Voy ¿Todo hace algo Para que me los tire O como va esto? No caen Oh Ah, sí Había uno Uh Mierda de De navío Eh Ahí 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 No es una dragona Es una dinosauria Pero Lo he desbloqueado Abajo la hechicera Julín Que ha muerto Super exagerado Todos Es que mueren todos Mueren Mueren Ya está Se acabó 101 Oh no Pues no Ah pues sí No lo entiendo Está 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 viva Está viva ¿Qué piensas hacer ahora? ¿Irte de vacaciones A la costa del dragón? A veces eres todo un humorista Bentley Yo es que hambre tengo Tío, es que hambre tengo Me voy a cenar ahora mismo Todavía tengo que encontrar el resto de huevos No 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 lo has visto No ¿Qué? ¿Yo? Oh, va a estar con Bianca Uh, va a ser muy bonito Pero si en algún momento me lo encuentro Ten claro que te lo contaría de inmediato ¿Está con Bianca? Están follando duro Es gracioso, Spyro Ajusté los portales de Avalar Para que me llevaran al reino de los dragones Pero he acabado aquí Ah, puede que las coordenadas estén desfasadas Sí, por miles de años Eso explicaría por qué el libro era tan barato Ahora que has terminado de salvar el mundo otra vez No, no Lo nuevo es que no funcione Pero debo encontrar el resto de huevos y... Cazador ha desaparecido ¿Has dicho cazador? Vaya, pero si le he visto escabullirse con... Agente 9 ¿No hay un rinoc escondido en el arbusto? ¿Un rinoc? ¡Mmm, déjamelo a mí! ¿Quieres que te dé lo tuyo, rinoc? ¿Sí? Pues toma el láser ¡Venga! ¡Sal de tu escondite! Seguro que cazador está en buenas manos Estoy seguro de que aparezca su vida ¿Por qué no le decís que está con...? O sea... Promete que vendrás a avalar... ¡Ay, de verdad que pesada la fauna, petarda! Esto es porque ahora hay una especie de megalobby Y puedes ir de un juego a otro Esta bola Es como la conclusión de mi infancia Espera, Billy Spyro, me alegro de verte Hola, Sheila Llevo todo el día buscando a cazador ¿Has podido verlo? Lo siento, Spyro Le prometí que no te diría dónde han ido juntos ¿Juntos? Yo no te he dicho nada Oh, no ¿El pingüino? ¿Se vas a apuntar al pingüino? Falta el pingüino Eso es canónico, entonces Se han besado Es algo triste, Sparks Otro noble guerrero que cae víctima de la enfermedad del amor Mejor no mires Bueno, tendremos que buscar nosotros el resto de los huevos Spyro, disfrutemos del espectáculo Para un rato No, no me toques No me toques, burras Bueno Maravilloso Se ha acabado Fin No, no me, no, no No me, no Bueno La aventura continúa No, uno continúa Hasta que no saquen la La otra trilogía de juegos de Spyro Que no le gusta a nadie Que no va a pasar Porque son basura En teoría Todos de aquí en adelante Todos son mierda Así que no vamos ni a acercarnos Así que nada Lo dejamos justo aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!